Y ahí lo voy Chabelo por toda su gente Para el ingeniero Juan Felipe Y el ingeniero Alfredo Le cambié de canal a mi vida este día Y tú sabes carnal, tú bien sabes carnal Cuanto yo la quería Y ya ves la arrastré por mi vida y fracasos Un aplauso daré, un aplauso y al que La arranco de mis brazos Si le ponen un altar y yo le prendo las velas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar Normalmente repelas De hombre es mi dolor y de macho mi fama No le guardo rencor, puedo ser su ex amor Y el padrino de carna Ingeniero, ahí le va una de cal Por toda la arena, saludita mi compa Y el saludo para José Isabel Por la inauguración de la gasolinera en mi cuerpo Felicidades, saludos Le cambié de canal, seguirá su novela Le rompí el corazón, no me dio su perdón Otro güey la consuela Yo la amé, la adoré, le lloré, lo confieso Que otro alada feliz, la arranque de raíz De mi vida y por eso Si le ponen un altar, yo le prendo las velas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar Normalmente repelas De hombre es mi dolor y de macho mi fama No le guardo rencor, puedo ser su ex amor Y el padrino Y el padrino de carna Ahí quedó para todos ustedes gente Gracias, gracias, gracias